Marquitos Guamán Tu dueño Ahí está para ustedes chicos Bienvenidos Buenas noches ¿Cómo vas a gozando? Qué lindo hermano, muchísimas gracias Vamos a cantar enamorados No supe No supe Cantamos No supe No olvidé ¿Cómo dice? A ver Me quedo Esperándote Tanto nuestro Dos días Yo no sé Qué voy a hacer Un poco Y reído Estúpido No supe No supe Darme cuenta El amor Que tú me das Enamoradas y enamorados Me quedo Tampoco Me quedo ¿Veis? No supe No supe ¿Qué le dejo, compadre? ¡Eso la gente va a salir! ¡Ven a ir para salir! ¡Pruéganme disco por acá! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! Mi amor, perdóname Yo no sé qué me pasó ¡Andamos! No supe compenderte No supe olvidarte No supe olvidarte No supe olvidarte ¡Dónde tejo lo dices! Me quedo llorando, esperando nuestro amor Los días se pasan, yo no sé qué voy a hacer Un posto increíble Estúpido y no fui No supe darme cuenta El amor que tú me das Y los amigos de seguridad Con cariño, papadilla Y todos los muchachos Y las palmas, amigos, las palmas Palmas, palmas, palmas ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Hey Me grita, me abre el alma, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana, cuando ya empecé a crecer. Si así estaba la mañana, cuando ya empecé a crecer. ¡Eso! ¡Una palita hacia arriba! Mañana cuando me vayas, no llorres como a los sanzas. Mañana cuando me vayas, no llorres como a los sanzas. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Amor, te has marchado lejos. Eres otro amante, eso no me interesa Como no vale nada Mi amor, he marchado en un bus Eres otro amante, eso no me interesa Como no vale nada A ver, cantamos Es lo que tú piensas que yo voy a sentir Que yo voy a llorar Al estar sin ti Ya no me encuentro feliz en otros brazos Feliz porque te viste Y no vuelvas mal Para Iván, a un doctor Para Iván, su güey, que se carece Ay, ahorita o candela Que está por ahí perdido Los que lloraron por un amor Caballeros, manos arriba Los que lloramos Los que lloramos por un amor Los que no lloran todavía Cuídense, por favor Amor, estás marchado en un bus Eres otro amante, eso no me interesa Amor, amor, no vale nada Amor, te has marchado a lejos Eres otro amante, eso no me interesa Amor, no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas que yo voy a sentir Que yo voy a quedar Al estar sin ti Y ahora me encuentro feliz en otros brazos Feliz porque te viste Ya no vuelvas mal Te alijas y me dejaste No te importo mi cariño Cuando vuelvas a gustarme Tu amor no va a dejar Te alijas y me dejaste No te importo mi cariño Cuando vuelvas a gustarme Tu amor no va a dejar Para el ritmo de sales Para su linda familia, qué cariño Bendiciones y siempre para mí Para ustedes, público hermoso Muchísimas gracias Hagan los aplausos, los aplausos para ustedes Un cariño Te alijas y me dejaste No te importo mi cariño Cuando vuelvas a gustarme Tu amor no va a dejar Te alijas y me dejaste No te importo mi cariño Cuando vuelvas a gustarme Tu amor no va a dejar No te importo mi cariño